Mucho tiempo de mi te invertí, yo no soy el mismo diante, siento que me convertí, no tengo oro Pero si lo que le falta a todos, es que de cualquier modo, quiero caminar de tu mano Y hacer real todo lo que soñamos, me vuelvo loco cada vez que miradas cruzamos Y es que no existe palabra que escriba lo que siento, si es por tenerte a ti, a cualquier cosa me enfrento Y es que siento que no hay mujer que tenga comparación Llegaste justo cuando mi mundo se derrumbó y esto no sale de mi mente Préstame atención, algo tan real se escribe solo con el corazón Solo quiero invadir esa cabeza, a veces te pesa cuando el día te estresa Si quieres pongo mi propuesta sobre la mesa y besas estos labios que quieren quitarte la tristeza Ahora que ya la gente me reconoce, quiero una nena como tú que a mi lado pose, no sé Si sería sutil que te coje, porque eres un regalo de los dioses Y no te miento si te digo que me perdí en tu sonrisa, en lo dulce de tus labios, en tus tiernas cari...